Durante 25 años, The Dolphin Company ha brindado la experiencia de su vida a más de 12 millones de visitantes alrededor del mundo. Siempre hemos mantenido altos estándares de calidad de higiene en nuestra operación y diversas certificaciones nos respaldan. Y la recientemente obtenida Safe Travel, certifican que cumplimos con los requerimientos de sanidad, seguridad y bienestar animal. Sin embargo, la situación actual nos ha llevado a incluir nuevas medidas en nuestros protocolos. Todos nuestros parques y hábitats de delfines cuentan con nuevos lineamientos y nuestros asociados y asociadas se encuentran capacitados para seguirlos. Para la seguridad de nuestros huéspedes, a su llegada se les tomará la temperatura, se ofrecerá gel desinfectante para manos y pasarán por tapetes sanitarios. Para la transportación, se realizarán filas manteniendo distancia de 1.5 metros entre huéspedes o familia. Se mantendrán lugares sin ocupar para asegurar el distanciamiento social. El uso de cubrebocas será obligatorio para huéspedes durante la transportación terrestre. En nuestras instalaciones, el mobiliario, terminales bancarias, lockers y superficies de alto contacto se sanitizarán constantemente y tendremos estaciones de desinfección y lavado de manos en áreas clave. Nuestros restaurantes estarán limitados al 50% de su capacidad. Los buffets estarán asistidos por nuestro personal de alimentos y bebidas y el acceso a bares, heladerías y boutiques será controlado. Todo el personal utilizará equipo de seguridad recomendado por instituciones de salud. Los salvavidas apoyarán regulando la cantidad de personas en albercas y áreas comunes para mantener distancias y espacios óptimos. Es importante que los huéspedes nos apoyen manteniendo distancia entre ellos. Los programas de interacción con mamíferos marinos tendrán una capacidad limitada de 6 personas y respetaremos la distancia adecuada entre grupos familiares. Esta mejora en nuestros protocolos mantendrá a nuestros huéspedes seguros y confiados para que puedan disfrutar al máximo su experiencia con nosotros. Nuestros visitantes, asociados y por supuesto, todas las especies bajo nuestro cuidado son el valor más importante para nosotros. Durante esta contingencia, nuestros especialistas y veterinarios estuvieron cuidando del bienestar de nuestros mamíferos marinos como siempre, quienes están ansiosos por verte. Sabemos que tú también extrañaste nuestros abrazos. Dolphin Cares, estamos listos para recibirte.